En esta ocasión vamos a ver el kit de reparación de faro de 3M, un producto que está al alcance de cualquiera y con muy poquitos pasos vamos a poder ver un faro como está deteriorado y lo vamos a dejar completamente nuevo. Dentro del kit de reparación de faro de 3M vamos a tener la cinta para protección de la carrocería, las lijas y las boinas de pulido. El primer paso es limpiar bien nuestro faro y secarlo bien con una valleta de microfibra. A continuación protegeremos toda la carrocería alrededor del faro. Posteriormente lo que haremos será montar el soporte en el taladro. A continuación montaremos una lija de 500 para eliminar todos los arañazos más profundos que tenga nuestro faro. Además con este mismo grano eliminaremos el amarilleo que pueda tener nuestro faro. Posteriormente utilizaremos una lija P800 para seguir afinando nuestro resultado y terminaremos el proceso de lijado con una lija P3000 Trizac de 3M. Ahora montamos la boina de pulir en nuestro taladro y con el compuesto pulidor incluido en el kit nos ponemos a pulir nuestro faro. Por último quitamos la cinta de enmascarar que hemos puesto en un primer paso y procedemos a limpiar el faro bien con una valleta de 3M de microfibra. ¡Gracias!